¡Suscríbete al canal! El Dependiente Medellín recibirá el Deportivo Pasto. Como novedades, Pedro Sarmiento volverá a usar el esquema de cuatro defensas. Tendrá como laterales a Pedro Pino por derecha y a Luis Tipton por izquierda. Mientras que Jefferson Mene y Javier Calles serán bajas por sanción. Además, en la nómina de concentrados fue incluido Gerson Córdoba, volante de marca que podría debutar con el poderoso. Creo que con más madurez, más afianzado, con más seguridad, espero traer toda esa experiencia que he ganado y adquirido y ponerla en pro de algo bueno para Medellín. Córdoba llegó para reforzar el mediocampo de Medellín y aunque no saldrá como titular, desde el banco esperará la oportunidad para ingresar al terreno. La verdad que con muchas expectativas de brindarle todo mi fútbol y mi trabajo. Espero contribuir a esta familia. El partido por la segunda fecha de la Liga Postobón entre Medellín y Pasto se jugará después de las ocho de esta noche en el solitario Atanasio Girardot.